Como todos los años en la Universidad Autónoma de Chile, sus estudiantes acudieron a las urnas para renovar las directivas de centros de alumnos en una muestra más del compromiso con la vida universitaria. El alumnado con mucha fuerza y con mucho entusiasmo se ha acercado a participar y a votar por el centro de alumnos que ellos quieren que lo estén representando. Fueron los propios alumnos, coordinados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, los que asumieron las distintas responsabilidades de este proceso electoral. Yo acá estoy cumpliendo de vocal de mesa para contar los votos y registrar en la planilla quiénes votan. Yo en este momento soy del Tricel para contar los votos y estar seguro de que esté todo correcto en la votación. Más allá del resultado, los estudiantes saben la importancia de tener representantes comprometidos con el desarrollo de sus propias carreras. Son importantes ya que necesitamos una buena representación para nosotros como carrera. Saber un plan de trabajo concreto y también proyectos a futuro como carrera para progresar. Contar con centros de alumnos para transmitir las inquietudes define también uno de los grandes énfasis de la gestión de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Es que tengan participación y que se pueda trabajar en conjunto en la coordinación y en las propuestas que quiere el alumnado presentarle a la universidad. Las elecciones se desarrollaron en forma simultánea en los campus serianos Uber Casso y Providencia en jornadas diurna y vespertina.